La idea de uno de nuestros proyectos que ha sido premiado surge a raíz de que la gente buscaba el autoempleo, la gente de nuestros pueblos y empezaron a hacer proyectos sociales. Entonces empezamos a hacer la granja escuela, que fue el primero en el año 91, luego en el 97 abrimos el centro de menores, el primer centro de menores y en el 2015 abrimos la residencia de mayores. Salvemos la R rural es porque creemos que cada vez toma más espacio lo que es la cultura urbana y se está perdiendo la cultura y los valores que tiene el medio rural que para mí son muy ricos. Tiene el ámbito social, tiene el ámbito socioeducativo y tiene sobre todo el desarrollo comunitario de nuestros pueblos. Nosotros innovamos a través de la metodología. Es una metodología participativa que hace que todo el pueblo sea agente educador. Todos se implican en su proceso desde el primer día que llegan tanto menores como mayores. Miramos sobre todo que cada uno sea único y exclusivo. Las ventajas para mí son sobre todo mucha mejor calidad de vida, la recuperación de nuestros valores, la sensación de que no hay soledad. Los servicios los tenemos, los mínimos están y si necesitamos algo bajamos a la capital pero para mí todos la calidad de vida es incomparable. Pues el premio lo vamos a dedicar primero para llevar a todos los niños al parque de atracciones de Zaragoza. Luego a seguir apoyando los proyectos que tenemos pues porque en la época de COVID pues nos ha habido cosas que hay que arreglar. Pero bueno, sobre todo lo que te digo, los chicos están encantados que os irán al parque de atracciones. Que han considerado a la gente de los pueblos como ciudadanos de segunda y no es verdad. Tenemos mucha mejor calidad de vida y la gente que vuelve a los pueblos normalmente viene formada o está dispuesta a formarse. Entonces yo creo que es algo que se puede replicar en el territorio español y que puede ser una semilla importante. Sin nosotras no hay medio rural. Gracias. 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 Gracias.